¿Qué onda amigos? Oigan y nos encontramos con una fábrica. Esto es una tienda de fábrica de puras blusas y vestidos. Y bueno, esta fábrica básicamente nos pide 300 piezas por color para poder hacer sus tallas personalizadas. Especialmente porque las tallas aquí en China son más pequeñas. Pero vean el tipo de blusas que tenemos acá atrás, como muy de verano, muy ligeritas. También tienen otros tipos de blusas allá arriba. Y ahorita les enseño los vestidos que tienen, que están padrísimos. ¿Cuáles son los precios? Los precios de las blusas empiezan en 35 RMBs, que son $120, $135 pesos. $135 pesos en las blusas y en los vestidos depende porque hay unos de 45, otros de 40, otros hasta de 55 RMBs. Entonces, para que se den una idea, ¿cuánto nos piden comprar? Nos piden comprar 5 piezas por cada color. Ok, para que vean. 50 RMBs, 50 RMBs para estos vestidos. Y habrá que verificar las tallas porque estas tallas son tallas chinas. Entonces, nada más para que tengan una idea. Las blusas acá, por ejemplo, estas son de 35 RMBs. 35 RMBs para estas blusas de acá, igual 5 piezas mínimo. Vean, por ejemplo, este vestido. 49 RMBs que son $147 pesos. $147 pesos por este vestido. ¿Qué tal con esto? Y la verdad es que están bastante padres. 62 RMBs. Este ya está más caro, son $186 pesos. Pero la verdad es que se ve bastante lindo. Ahora, quiero que vean los detalles. Por ejemplo, este vestido. Vean qué tal con esto. ¿Qué tal? Y tienen acá abajo, tienen su fondito. Vean. Tienen su fondito para que no se transparente. Entonces, ustedes me dicen como que les parece. Y vemos. ¿Ok? Y vean, tienen este tipo de faldas también. Están bastante padres. 5 piezas mínimo. Desde 35 RMBs las blusas. Vean este vestido, por ejemplo. ¿Qué tal con este vestido? Vean, este vestido que es igual. $186 pesos en otro color. Pero es nuevo modelo. Dice que se está vendiendo mucho. Se está vendiendo bien. Entonces, la verdad es que está bastante, bastante padre.